Bueno, Nacho, Cabe, ¿cómo vieron la actuación de sus respectivos equipos frente a la urba? Creo que más allá del resultado fue bastante positivo el balance. Sí, la verdad muy positivo. Los chicos jugaron a un ritmo que no están acostumbrados por ahí en Paro de Plata. Y jugaron muy bien, muchas destrezas técnicas. Las tuvimos que ver a algunos chicos como chicos nuevos, porque parte del staff de la 16 pudo jugar en Paro de Plata. Así que por mi parte muy contento por los chicos que se sumaron, por la actitud que pusieron dentro de la cancha en todo momento, por la predisposición de los que estaban afuera, del grupo humano, muy buena la minigira esta por los 6. Cabe vos como un buen servicio. Lo mismo que dice Nacho, la verdad que nos vamos muy contentos. Todos los chicos que jugaron y que participaron lo hicieron muy bien. Por lo menos el partido del 17, seguramente el del 16, fue con mucho ritmo, con mucha intensidad. El otro equipo y el referato colaboró para que así sea y eso está buenísimo. En esta parte del año nos sirve ver jugadores de cara al próximo campeonato argentino. Ayer jugó un equipo en Paro de Plata, hoy jugó otro acá. Y hay 50, 50 y algo de jugadores que están siendo monitoreados, están entrenando de manera permanente para llegar de la mejor forma al argentino. Nacho, en estos partidos que se juega contra un seleccionado como el de la Urba, se equiparan muy bien físicamente los chicos. Eso también destaca un poco el trabajo que hacen en el CIDAR. Sí, yo creo que el trabajo de los centros en estos últimos años está rendiendo muchos frutos. Yo por lo menos tengo recuerdos de haber jugado con el seleccionado y estas diferencias no eran así. O sea, hoy por ejemplo la 16 terminó con un Scrawn 5 que podría haber ganado el partido y jugaron todo el tiempo al mismo ritmo. Obviamente, como dice el CABE, el referato colabora mucho a la dinámica. Pero a nivel técnico se ha equiparado mucho con la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y eso creo que es un gran trabajo que se está haciendo desde el centro y desde el centro hacia los clubes y en los mismos clubes también. CABE, imagino que vos en este momento quizás estás pensando un poco más en el argentino que viene y en la buena base que tenés ahora de jugadores. ¿Estos triunfos alimentan un poco esa perspectiva positiva que hay para el argentino? Sí, seguro. Dan ganas, entusiasman. Pero independientemente del resultado de haber ganado un lindo partido, hubo calidad y hubo cantidad de acciones de parte de los 24 jugadores que jugaron. Si bien faltó organización, que es algo que hasta ahora no se ha practicado mucho, las destrezas básicas fueron ejecutadas de manera correcta y fueron ejecutadas con mucha intensidad. Y eso es lo que más contento nos deja. Se cerró el partido, nada, los últimos 4 o 5 minutos casi dentro de nuestro gol y la verdad que los chicos defendieron de una manera determinante para que no nos puedan marcar. Y eso está bueno y entusiasma. Pero lo que más nos deja es que las destrezas y la ejecución de todo lo que veníamos a buscar se hizo de manera correcta y nos deja tranquilos. Y ahora como cabeza de grupo, le hago una pregunta a los dos. ¿Cómo vieron el comportamiento de los chicos en esta gira? ¿Convivieron los dos planteles muy bien? ¿Ayuda mucho a amalgamar el grupo, los dos grupos, digamos, de los seleccionados juveniles? Sí, creo que es muy importante la parte humana. Yo siempre recalco que la parte humana es vital para armar un equipo. Creo que esta plataforma sirve para un montón de cosas. No solo para el argentino que viene, sino para lo que va a venir más adelante. Que puedan conocerse chicos hasta de Tiro Federal que han venido, de Ayacucho, de Balcarce, de Tandil, de Mar del Plata. Y que se conozcan y es la verdad que es una experiencia muy linda y estuvo muy bueno. Sí, lo mismo. Hubo una linda experiencia. Los chicos pasaron dos días muy lindos. Muchos no se conocían y se empezaron a conocerse. La verdad que la unión nos brindó las mejores herramientas, tanto en la vestimenta, en todo sentido, como para que estemos preparados de la mejor manera. Se vio un muy buen marco de organización en el torneo y nos vamos muy contentos. Gracias por ver el video.